Cada... ...es algo que se da en las instituciones universitarias. Y entonces en algún momento empezamos a levantar conciencia de que es claro, importante, así que no es un trabajo nuevo, porque entonces esa conciencia que se me retuvo en mi bachillerato hace más tiempo de que no le importa con César aquí esta mañana, pues era algo que ellos han llevado a mis estudiantes a la sala de clases. Y por eso quiero empezar a compartir con ustedes un ensayo que yo discutía con mis estudiantes para darle la apertura a esta parte, dice. Se llama el feminismo, agenda para el tecnicolar del domingo y de María Sola, dice. Como llevo este año publicando defensa de la mujer y el feminismo, a menudo me veo en el compromiso de justificar mi pareja convencional, mi usual paciencia y hasta mis 30 años de monogamia y maternidad tradicional. Quienes no me han tratado, parece que es verdad una hombre sábida de comerse a los hombres crudos o una mezcla de la vampireza y mi trasnochada. Tengo que explicar una y otra vez que lo que tanto se repite y poco se aplica, que la misma forma se arronza ni lo corte y quita lo valiente ni la cobertura y quita la pasión. Eso es estereotipar a las personas, juzgar lo que uno es basándose solo en un aspecto, con su hernia, religión, color o acento. Precisamente el feminismo combate esa actitud tan frecuente, la cual me parece dentro de la cacareada democracia, se llama prejuicio y discriminación. Yo de verdad nunca he sido buscada a una mujer, pero no me gusta que alguien se crea mejor que yo, y mucho menos que la sociedad le dé la razón. Me molestan y como dan los títulos de nobleza y los bellos. Me molesta que digan que las mujeres no servimos para esto o lo otro y que nos dividan entre señoritas y señoras, y peor a vos, entre las mujeres. De modo que pensaba que la mujer había logrado la igualdad con el derecho al voto. Fui descubriendo las humillaciones que el patriarcalismo y el machismo imponen a las mujeres parejeras, parejeras significa pretender a la paz, o sea, ser igual. Pero por mucho tiempo vi esas disparidades y esas múltiples limitaciones como algo irremediable, parte de la naturaleza o la vida. Tratando de ser el conformismo de mi mente y voluntad, encontré el feminismo, que ha sido por mi niño, es una forma de sentir y existir antes que en medio día. Es una dignidad que viene de adentro, quien busca apreciarse y hacer mejor, no importa el serio que le pongan los demás. Ser feminista, ser igualitario, no tiene que ver, curiosamente, con parecerse a otros, sino con diferenciarse. Es ser de otra manera, es decir, es ser uno, un único, individuo, persona, libre. Tampoco tiene que ver con hacerse superior, o sea, con trabajar a otros o a otras. Es sencillamente seguir afirmando que diferente, no significa inferior, todavía más es positivo y normal tener una identidad saliente propia. El feminismo abre la curva para eliminar la jerarquía a su escalera, los privilegios para los que están arriba y a la vez de cómo se aprecia a las diversidades. El feminismo lucha para que se despecie de espacios a aquella de aquel que no quiere o no puede seguir la ruta de las mujeres. Así que con esas breves palabras quiero empezar a hablar primero de los objetivos que hicieron esta presentación esta mañana. Como primer objetivo tenemos reflexionar sobre las situaciones de discriminación que actualmente existen a pesar de igualdad en las leyes, acercarnos a los elementos principales de la política pública sobre elidad de género y valorar la Carta 19 de 2014-2015 como un instrumento que promueve el respeto, la paga, justicia y la equidad para lograr la igualdad entre el señor y el hombre. Y por supuesto presentar los manuales de guía, hablar de su estructura y modelar brevemente de qué trama esas actividades. Para comenzar tenemos esta reflexión de Mandela que dice la educación es la más poderosa que podemos usar para cambiar el mundo y de eso se trata, de la educación para cambiar, para hacer nuestra sociedad más administrativa, más útil para que las próximas generaciones se conozcan o no tengamos que hablar con el 6 de la mañana que un padre no puede quedarse con su hijo o con su hijo en el hospital o que hombres y mujeres en una misma posición no deben tener un salario y así sucesivamente. Vamos a empezar a comenzar con otros conceptos. El primer concepto que yo quiero manejar de esta mañana es el concepto estereótipo. Si yo le pregunto a ustedes que era un estereótipo, ¿qué usted me diría? Vamos a ver. Si yo le digo a ustedes que era un estereótipo, ¿qué usted me diría? Bueno, pues fíjense que ya son como dos. ¿Una característica específica que no le pone la persona? Muy bien, una característica específica que no le pone la persona. Fíjense, ¿qué es lo que los estereótipos son necesariamente malos? Entonces, si son una característica que no le pone la persona, necesariamente no son malos. Ahora le pregunto yo, cuando usted me observa, tengo el cuidado, no se preocupe, cuando usted me observa, ¿qué piensa? Porque usted ya me categorizó a base de esos estereótipos que usted tiene, usted ya me categorizó en algunas áreas. ¿Usted piensa cuando me mira, la voy a enseñar a la área porque se explica, la categorización, vamos a ver, ¿qué me diría? ¿Qué piensa de ti? Vamos a ver. Cuando me mira, no me gusta otra medida que estoy igual, eso yo lo sé de que me va a estar esta mañana, que quede claro. Entonces, así que no se trata de eso, pero cuando tú me miras, mi apariencia, mi forma de expresar, ¿qué tú piensas? La verdad que yo pensé que tenía mucho carácter. ¿Que tenía mucho carácter? Ah, muy bien. Y fíjese que ella no me va a negociar por la apariencia, sino, ¿verdad? Que a mi mi posición ella dice, tiene mucho carácter, lo tengo, sí, lo tengo. Vamos a ver, ¿qué más? Que soy una persona estructurada. Que soy una persona estructurada, ¿qué tú dices de eso? Vamos a ver. Sí, desde que se pago ahí, puso el papel, con un poco, hablando, y la gente estaba estructurando, como que, tanto de él, hace lo que está diciendo con su gesto. Muy bien, soy estructurada. No todo lo que dice, pero sí lo soy. Muy bien, ¿qué más? Vamos a ver. Ajá. Mesa. Sí, mesa, terminada, voy a ver en posiciones eficientes. ¿Qué apariencia? ¿Qué le dice? Vamos a ver. ¿Por qué usted creía que venía así? Vamos a ver. Conservadora. Conservadora. Muy bien, ¿qué más? Vamos a ver. Jove. Ay, gracias, ya no sé la personalidad. Eso está bueno. Vamos a ver, ¿qué más? Profesional. Y que fíjense que nosotros utilizamos el teórico para desenguerdos de una sociedad. Así que son importantes y son valiosos porque no es lo mismo, ¿verdad? Este escenario de aprendizaje, el tema que tenemos aquí esta mañana, que si tuviéramos una plaza estaríamos vendiendo otras cosas, ¿verdad que sí? Viendo las litrinas, viendo qué quiero comprar, aunque no lo necesite, y todas esas cositas, ¿verdad? Que nos gusta más tarde a la chica, que estereotipo, ¿no? Que nos gustan a la chica, y a los chicos por igual, ¿verdad que sí? Así que entonces, un estereotipo es una generalización sobre un grupo que lo indique de otro. Así que no está mal, los estereotipos que yo digo nos ayudan a dirigirnos. Cuando estamos en reuniones, cuando yo veo a la gente en Chaguetada, yo digo, porque es el estereotipo, ¿bien? Y vamos categorizando a la gente dependiendo de cómo observemos y de la experiencia que tenemos. Así que entonces, los estereotipos no necesariamente son negativos, pero un estereotipo puede ser negativo cuando se cumplen estas cuatro condiciones. El estereotipo se crea con la identificación de una condición social, ¿bien? Tal vez ella me dice, me acuerdo de la Ana me dice estereotipo o firme, y entonces ella me dice firme, yo me dice estereotipo estructurada, y tal vez ella ahora dentro de su experiencia me ha metido avisado ahí y dice, bueno, facilitadora, ya dijimos que era el trabajo de España, pues a nosotros las facilitadoras de España son estructuradas y tienen carácticas, ¿verdad? Ese sería el estereotipo. ¿Bien? Ahora, la evaluación negativa de ese estereotipo, ¿verdad? Es una controladora, la estructura es decir, pero es una controladora, ella es una controlación más negativa, no lo digo nada, lo estoy diciendo yo, ¿verdad? Entonces, y la tercera condición para que ese estereotipo sea negativo es la formulación de este bolso con una característica y nada del grupo. Este modelo que está aquí es estructurado, es este sirve, tiene carácter, entonces todas son así y tiene que ser controladora y ahí eso es un problema y la presentación de este evaluación negativa como la causa de la condición social en vez del efecto de la misma. Así que cuando se cumplen esos criterios tenemos un estereotipo que resulta ser negativo porque ya estoy juzgando, ya estoy yendo en otra dirección. Cuando yo les enseño esta imagen, ¿qué estereotipo de hombre combate la imagen? Porque entonces la gente irá en dos direcciones, tenemos que liberar a nuestros compañeros barcos, pero las mujeres también necesitan, ¿verdad? el apoyo. ¿Qué estereotipos de hombre combate la imagen? Vamos a verlo, ¿sé? ¿Qué estereotipos que los hombres qué? Porque es de hombre. ¿Qué los hombres qué? ¿Qué no son qué? ¿Cuál es el estereotipo de hombre? Que no son de los que ambos descansan, ¿verdad? Es un estereotipo que combate la imagen y otro estereotipo porque ahí hay otra más. ¿Cuál? Que no son capaces de hacer muchas cosas a la vez. Ese otro estereotipo, fíjense, ese estereotipo es justo para hombres que no hacen muchas cosas a la vez, no los conozco a los que son, miren, multitareas, pero son eficientes, de primera mano. Pero conozco otros que son, miren, no estoy estructural, uno primero, uno después, y es así. ¿Bien? Pero tengo amigas que son iguales también, tengo amigas que son un pulpo a la hora de manejar las cosas, eso es una maravilla, pero el ego de la presión con esto es con calma y con estructura, me decía, usted sabió, eso de la que hay ve que cosa, con calma y una estructura uno, dos, tres, y cuatro, y eso no está mal, eso es distinto, eso es maravilloso. Así que, entonces, cuando yo hablo de los estereotipos de hombre y mujer, los más comunes podemos decir con la mujer de él, emocionada, su color es el roce y el lugar está la casa, son estereotipos que han configurado nuestra sociedad a través del tiempo y tenemos el hombre nacional fuerte, su color es el azul y su lugar está en la calle, ¿bien? Así que son estereotipos que venimos consignando a mujeres y a hombres, ¿verdad? Fíjense que los estereotipos nunca van a ser puros, no van a tener un estereotipo exclusivo de hombre o un estereotipo exclusivo de mujer sino que se va combinando, podemos tener estereotipos por los aspectos sociales, de acuerdo con la clase social a la que se proceda, con el estereotipo es decir, los ricos son orgullosos mientras que a los hombres son humildes, miren, yo conozco a gente pobre, pero no quiera usted resolverlo, ¿bien? Y conozco a gente con muchos recursos económicos y son las gente más accesibles, más humildes, más simples en su forma de acercarse a los demás, así que con el estereotipo injusto decir una cosa por la otra, también tenemos por cultura o por nacionalidad, de acuerdo con la costumbre que tenga la persona o lugar de procedencia, considerar un emigrante e inferior, así que eso es un problema. Cuando esto ocurre, porque la equidad y el respeto y el valor de la actividad humana no lo vamos a aplicar sobre las mujeres, sino que vamos a trabajar en las diferentes áreas. Yo recuerdo que mi hijo menor llegó a casa hace unos añitos de atrás contando un chiste. Entonces, era un chiste de la naturaleza dominicana, así que yo le puse miseria, por supuesto no me reí, ¿verdad? Entonces, porque, perdón, le dije, ahora no es un chiste, no es un cuento pequeños, y ese es el otro. Fíjense, yo no le quité su ánimo de poder contar un buen chiste, porque era parte de lo que él estaba experimentando, simplemente que lo hice reflexionar, con eso lo preguntan, ¿qué se va? ¿qué se van a hacer? ¿qué se va a dar tanta gracia? ¿bien? Fíjense, yo lo creo que quería como madre, ¿verdad? porque no está de consamidad, y de eso se trata esto, aprovechar las instancias para sensibilizar, para educar, para hacer a nuestro niño que menos ajustado a los terribos sociales. Fíjense, que son maravillosos porque tu señora puede decir, si no es gracioso como un puertorriqueño, no es gracioso como un hermano dominicano, ¿bien? Y él lo aprendió. Así que mi padre lo largo de la vida, mi hijo con lo que es que sea un hombre fuerte y grande, sea más, ¿verdad? Propueba la verdad y dar el respeto a la dignidad humana. Por aspectos raciales, de acuerdo a la origen el único, considerar a las personas negras y serios vencidos. Es un estereotipo. También hay otro, porque ahora esto también cambia, si se escucha esto, también tiene un problema porque esto es, se crea de un lado y la reacción lógica, ¿verdad? ocurre dentro de la boca respectiva. Por aspectos religiosos, de acuerdo a la ley que se practique, en la actualidad, una de las guerras matazas que se originan o se registran en Oriente Medio, África, es por la rivalidad entre personas que practican el Islam, el judaísmo y el cristianismo. Así que eso está presente en nuestra sociedad. Pobre edad, de acuerdo con la etapa de la vida en la que se encuentre la persona, adolescencia o veje, decir que a una persona de la avanzada ya es un inmútil, ¿verdad? Como está diciendo, se debe retirar, que yo lo he escuchado, no tenía que ver, o muy guiso, o decir que los adolescentes son irresponsables. Mire, como maestra que se han hecho un de clase, yo le puedo hablar de estudiantes, maestras de la escuela superior, yo le puedo hablar de estudiantes que sí que a la verdad no tenían mucho sentido, pero le puedo hablar de otros que eran una maravilla, de seres humanos, bien, con ese sentido de responsabilidad que asumían estas responsabilidades. Ellos no lo iban a su hogar, porque la vida les había presentado esas difíciles circunstancias y ellos no se habían negado en colaborar, bien. Así que entonces, tenemos por apariencia, de acuerdo con la letra de lo que es ser hermoso y hermosa, ser delgado, blanco, rubio, tenemos que enseñarle a otros niños, miren qué, tener este encanto o rico, es maravilloso, que sigue aquí la vez de todo color y todo gusto, bien, y se besan. Oye, miren, porque eso no está creando problemas con las niñas y con los niños también, problemas de alimentación, problemas de autoestima, bien, y eso crea y genera otros problemas. Así que son cosas por las cuales tenemos que sensibilizar. Cuando estaba en esa enlace, me obsesioné con y todo el deseo, bien, así que empecé con un puertito que aparece en una gran antología del departamento que se llama Soy Fera y ahí trabaja la Ocea Verdad desde la perspectiva de yo veo algo o sea y era maravilloso porque nosotros decían la Ocea Verdad para mí el papá y yo para el papá pero esto es genial, de muy agradable. Y después encontré otro que se llama La Dolor de los Feos, de Marta Lutera parece una antología de libro avanzado y era genial porque yo sé la fea de estos jóvenes pero porque los vecinos dicen que son feos pero al final termina para ellos y por estos jóvenes aparentemente feos se encuentran y eso es casi como un cataclismo que uno dice y se enamoran es una historia muy bonita. Y la próxima ya en el segundo cuento mi estudiante me decía a mí dice que usted no está queriendo decir que nosotros somos feos fíjense su primera lectura después de aquí una muerte con un cuento de un ser hermoso que se llama La Milla de los Feos es un cuento que aparece en un cuaderno del departamento público hace bastantes años ponemos para los jóvenes con una super gracia hace bastantes años pero uno no cambia de los recursos disponibles digo ya me hizo bien no empieza a salir de nuestra reunión de lo que había desde que soy joven entonces recuerdo que después de toda esa experiencia llegaba que las relaciones cuando uno comparte en comunidades de aprendizaje con un compañero llegaba a la maestra y le sacó un poquito de eso y ahora resalía en el periódico y un ensayo que caía muy bien porque le estábamos cambiando no había mapa que estábamos cambiando la unidad de natativa para dar ensayos y en el ensayo se llamaba un puerto de microfeo un artículo periodístico y entonces era maravilloso porque era la fea de las que viene de donde ya no de la apariencia ya no de lo que me puso otra persona sino por una actitud entonces ahí viene el entretieno y podemos entonces comenzar a escribir un ensayo que tú entiendes no sé qué es belleza porque la belleza relativa y de esto siempre se puede arreglar y mejorar un poquito de la de todo así que la que viene de adentro lo mismo es importante la que tenemos por oficio de la profesión que se le hace o se le hace los médicos tienen una letra invencible puede que haya muchos que sí benditos pero no todos bien así que ellos pueden decir que los médicos tienen una letra invencible así que eso significa que de alrededor de toda esa estereotipos que nos forman donde las personas se configuran nuestros estereotipos la fuerza de ese estereotipo es decir su aceptación y uso como un concepto comunicativo o sea que esto es porque yo lo digo así o yo lo pienso así o lo aprendí así y es una relación directa al grado que es en que este es percibido por el público como una presentación válida de los legales si yo hablo de este estereotipos de puertos tinteños ¿qué es ese de los puertos tinteños? vamos a ver que son enamorados que son enamorados por los aspectos sentimentales ¿qué más dicen? que son fienteros que son bien alegres que son de los poderes que son tan bonitos ¿qué dicen de nosotros? que son dos varos sin embargo hay un estudio salido publicado que ese estereotipo que los puertos tinteños son dos varos estaba totalmente equivocado en Estados Unidos que la fuerza la persona ¿verdad? que enigma en Estados Unidos que se une a la fuerza laboral pues por eso tiene ellos buscando y haciendo lo que haya que hacer para desarrollar sus familias adelante así que todo eso se va rompiendo pero en esa generalización de que que es una fiesta por lo que sea o de que no trabajamos o que somos unos mantenidos ¿verdad? si lo llevamos al otro espectro por esto el expediente de este estereotipo puede llevar a los prejuicios un prejuicio es una opinión generalmente negativa que se toma sin el conocimiento necesario y por eso la educación es la clave yo puedo tener este estereotipo y me ayuda a moverme en sociedad pero si no tengo el conocimiento necesario lo voy a convertir en un prejuicio y ahí es que está el problema ¿bien? ahí es que está el problema según el diciembre de la legalidad de España un prejuicio es una opinión preliminar por lo liberal desfavorable acerca de algo que se conoce más por eso tenemos que educar por eso hay que leer bien la carta por eso tenemos que mirar los módulos y ver que los módulos que ofrece son lecciones momentos de cómo promover la creencia salud ¿bien? los prejuicios pueden llevar entonces a la discriminación y la discriminación en nuestra sociedad se traduce en desigualdad y violencia y ahí es que vamos a trabajar según el prejuicio la ley de la fe es discriminar el estado de un estado inferior de una persona colectiva por motivos raciales religiosos políticos y entre otros y la verdad es que las leyes caracterizan igualdad pero si las leyes por si solas ya hubieran caracterizado igualdad nosotros no tuvieramos magiones así que entonces el inscrito puede ocurrir en nuestra sociedad por diferentes razones cuando se le imprimió contra alguien al tratar con serenidad se le está negando su preintegración social y su desarrollo personal un elemento en el teórico de mujeres es decir la mujer es débil y deligada por lo tanto el rejuicio es la mujer no puede hacer el trabajo que requiera fuerza física y por lo tanto a una mujer el inscrimen no se le da lo que pertenece porque ella podrá trabajar en construcción yo no sé si usted sacó la guía me voy a chotear usted sacó la donde empezaron las mujeres a trabajar en la carretera yo me acordaba cuando parábamos entonces lo vi una mujer que era una mujer yo era bastante pequeña déjenme aclarar eso y en vez de que en esa época las ponían su para qué para el manderil porque no se le veía haciendo nada más eso ha cambiado la deuda hasta con los martillos estos hidráulicos así que pero aquella cosa es una maravilla que era que fuera porque el manderil dirigía el tránsito con su capacidad pero estaba trabajando en la calle en construcción me acordó una vez de la policía ¿verdad? cuando se llamaba una vez de policía o que se te la veía metropolitana la chocera en primera vez hasta yo recuerdo en infancia esta pelea la vida porque hay que tener un barazo a ver de que nos guiamos bien ¿verdad? y todo el mundo es el físico una mujer y un hombre y una grata al igual que la mujer al hombre le respetó y va el hombre es racional el hombre no llora porque no se deja controlar por sus emociones un hombre que llora se le pasa a la familia o débil y esto está bien presente yo veo una gran que van a comer jóvenes y muchas educadas con el niño llorando porque está cansado de estar en la tienda o lo que sea no llores pero el hombre no llora que dice a mí me rompe la alma ¿verdad? así que entonces el estereotipo que no son inclines cuando eso ocurre se atenta contra la dignidad humana de la persona que sufre el incline la dignidad humana es el derecho que tiene cada ser humano de ser respetado y valorado como ser individual y social con sus características y condiciones particulares si el primer paso para creer para crecer como personas y líderes de un amigo es aquí la arreglar los fundamentales de la dignidad humana que es la cualidad de la cual se hace dar una persona se comporta con responsabilidad seriedad y con respeto hacia sí mismo y hacia los demás y no deja que no miren y no denmiren entonces tenemos que abrazar los principios que se desprenden de la dignidad humana cuando hablo de los principios hablo de primero de los principios fundamentales del respeto en todas tus acciones o intenciones en todo sitio en todo medio trata de encargar a uno a ti mismo y a los demás con el respeto que ha de corresponde a su dignidad y valor personal aplica el principio de la misma de violencia y de violencia en todo el encargo de una de tus acciones evitame a los otros y procura siempre el bienestar de los demás adopta el principio del todo el exenso busca primero el efecto beneficioso tanto por supuesto que tanto en tu actuación como en tu intención trae a la gente con el pedido asegúrate de que no son predecidos efectos secundarios más desproporcionados respecto al bien que se sigue del efecto principal cuando tomamos decisiones nuestras decisiones siempre pueden afectar a alguien pero siempre debemos responder al tomar esa decisión se aplica el principio del todo el efecto y cumplamos entonces con el principio del tomar de violencia el principio de la integridad comporta de todo momento con la identidad con el técnico profesional tomando todas tus decisiones con el respeto que te regla a ti mismo de tal modo que te haga sin merecer de vivir con plenitud tu profesión el principio de justicia trata a los otros tal como le corresponde como seres humanos ser juntos tratando a la gente de forma meditativa para lograr la igualdad porque es importante a la gente de los conceptos es importante concienciar sobre el teotipo prejuicio y el índice para poder combatirlos para promover la equidad y la igualdad de la única manera en que yo puedo promover la equidad y la igualdad es que estamos identificando estos conceptos medulares porque de esta manera es que tomamos conciencia de cuánto se aburramos dentro de un teotipo que nos lleva un prejuicio que nos puede llevar a discriminar cuando los identificamos y los analizamos puedes pensar sobre esas ideas generalizadas y estábicas que provocan opiniones negativas que carecen de estrenamiento para publicar quien propone la idea a la luz de la evidencia presentada así que el pensamiento crítico es por la comprensión de los procesos que podemos prevenir que los estereotipos se conviertan en prejuicios y el prejuicio pasen al distribuir al cambiar la forma de pensar para los humanos de algún estereotipo prejuicio estaríamos dependiendo del derecho de todos los seres humanos que nacen libres e iguales en dignidad y derechos tocados de razón y conciencia por lo cual deben comportarse fraternalmente con otro es decir tratar a los humanos como a los hermanos así que entonces igualdad o igualdad cuando yo hablo de igualdad yo hablo de dar lo mismo a todas las personas ahora cuando yo hablo de que dar es dar a cada cual lo que necesitan para que puedan participar de las mismas diferencias en condiciones equitativas o sea que hay varios presentes del programa de educación especial lo entienden muy bien un juego como un razonable es un privilegio es liberar el cuerpo para que los niños tengan el mismo acceso de hecho el departamento va más allá porque nosotros tenemos como una estrategia fundamental la institución diferencial así que yo tengo que considerar cada niño en su complejidad para poder diferenciar mi enseñanza y altener sus necesidades particulares cuando yo hablo de igualdad lo que yo le digo es que la justicia tanto a cada persona la misma cosa pero eso no puede funcionar si todo el mundo empieza desde el mismo lugar ahora cuando yo hablo de igualdad se trata de asegurar que cada persona tenga acceso a las mismas oportunidades equidad e igualdad son dos principios estrechamente relacionados pero en típicos la equidad no usa un principio ético de justicia de igualdad la equidad nos obliga a plantearnos el objetivo de que debemos conseguir ¿qué debemos conseguir para avanzar a una sociedad más justa? una sociedad que aplique la igualdad de manera absoluta será una sociedad injusta ya que no tiene en cuenta las diferencias existentes entre personas y grupos y al mismo tiempo una sociedad donde las personas no se reconocen como iguales tampoco la segunda vamos entonces a ver ejemplos de igualdad para clarificar fíjense yo tengo estos tres grupos de niños maravillosos que los he llevado a ver un grupo de telones y que quiero dar acceso al campo de juego y tengo tres bancos y como yo voy a aplicar la igualdad le di un banco que a cada uno porque yo voy a ser igualitaria yo tengo ese es mi concepto de justicia pero ¿qué ocurrió? que aún siendo aplicando la igualdad no le di un justo acceso a la dimisión a ese campo de juego en este ejemplo la igualdad solo funcionaría si todos los niños estuvieran a la misma estatutura así que tengo un problema siendo igualitaria es injusta lo correcto entonces es considerar de una parte cada estudiante de sus necesidades particulares así que entonces el chico más alto no necesitaba un banco ya tenía acceso a ese campo de juego el segundo con uno que fue el único que realmente fue que justa pero el más pequeño necesitaba dos así que entonces a veces nuestras diferencias o en todo ya pueden crear barreras y la participación por lo que se debe garantizar primero la equidad antes de que podamos disfrutar de la igualdad fíjense que al aplicar la equidad como principio entonces lo debe igual entonces igualdad o equidad ¿con qué nos quedamos? equidad ¿qué me dicen? vamos a ver ¿con qué me quedó? con las dos porque una depende de la otra la pregunta es que es ambas pues la igualdad solo como declaración jurídica o igualdad de la ley no consigue no consigue la igualdad real o efectiva eso ya lo sabemos porque si no la política es un departamento no diría aquí no se discriminan por esto por esto por esto así que las leyes están pero no han logrado que se llegue a la igualdad por otro lado políticas que tienen amiguitamente a contenir las desigualdades podrían desenvocar en actuaciones tan concretas y delimitadas en el tiempo que al alto brazo la igualdad como utopía quedará ¿verdad? quedará como utopía no vamos a llegar a la igualdad ¿por qué? porque yo no puedo trabajar perdón yo no puedo trabajar con esto ahora vamos a poder que él piensa que las mujeres somos delicadas y cada vez que yo me hace conciéntate aquí por favor y me tiene ojo y me mandando me acertar ¿cómo le hago comprender a Roberto de que yo soy una chica fuerte? que no necesito ¿verdad? no es que no hable de esta caballosidad un ejemplo no estoy en contra de la caballosidad y cuando no es la daña necesito el exijo porque para eso soy como decía el carácter bien pero como le hago entender que en cada situación necesariamente necesito de su gentileza y que tal vez esta gentileza podría entorpecer un poco el trabajo que ya vamos pues de eso se trata de educación de sensibilizar fíjense entonces que por eso surge la carta circular número 19 de 2014 2015 esta carta lo que hace es que operacionaliza lo que la ley 149 en mitad del 2016 con la ley 108 estableció esta ley dice se creó para la mitad el artículo 6 facultad de obligaciones del secretario de educación en el asunto académico y en el inciso B establecerá en coordinación con la oficina de la procuradora de las mujeres un currículo de enseñanza dividido a promover de vida después de enero y la prevención de la violencia doméstica además es la obligación de implantar este currículo a través de los ejercimientos académicos regulares o integrándolo en los programas académicos y en otras modalidades educativas así que la carta lo que hace es que operacionaliza una entienda de la ley orgánica del departamento de educación 2006 le parece increíble que mañana tomamos un punto de tiempo en llegar aquí 10 años yo he discutido el tiempo para hacerlo pero 10 años ¿bien? así que entonces esta carta tiene como meta afianzar e institucionalizar la equidad entre los géneros en todas las disciplinas académicas nivel iniciativas y proyectos del departamento de educación para fomentar la paz la justicia y la equidad ¿qué parece que esta carta circular para evitar el género cambiar nuestra forma de pensar por medio de la educación para despojarnos de estereotipos o prejuicios y prevenir el instituto cuando hacemos esto esta carta nos invita a despegar y adoptar la declaración de los derechos humanos en el primer artículo todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia deben comportarse unos como otros fraternalmente esta carta bien desde de promover perspectiva de género e identificar instancias concretas de dignidad nosotros ahora que vamos a entrar en la santa inquisición y a sacar libros ¿verdad? porque este refleja un aspecto de la vida discriminatoria contra el abandonero lo que sea no se trata de eso se trata de aprovechar ese mismo texto que está en nuestro currículo para repensar las relaciones sociales para esto nos invita a utilizar el enfoque de perspectiva de género según lo que define el Instituto Interamericano de los Derechos Humanos en la página 5 de la carta circular dice según el Instituto Interamericano de Derechos Humanos la perspectiva de género constituye un enfoque teórico de análisis que facilita repensar las construcciones sociales y culturales de la distribución del poder entre mujeres y hombres y que afecta de manera directa la forma de relacionarse de las personas y todos los ámbitos es esa la definición que tiene la carta circular es esa la definición que todo el sistema adopta para utilizar como enfoque teórico para acercarse a las diferentes disciplinas dentro del enfoque de perspectiva de género hay muchas definiciones y probablemente de ellas probablemente no así cada una de ellas es más amplia pero esta es la que utiliza la carta la carta circular entonces ordena que se desarrolla en estrategias y metodologías para fomentar la equidad entre hombres y mujeres por eso están los módulos por eso están estos procesos de orientación que empezaron ya hace dos semanas la identifica el contenido sexista en los textos y materiales presentes para llevar sus manifestaciones y relacionar críticamente y reflexionar críticamente sobre su contenido capacitar a todo el personal del departamento de educación sobre equidad de género divulgar información sobre la equidad de género entre hombres y mujeres en los medios tecnológicos y establecer acuerdos de colaboración con universidades y otros organismos relacionados a la preparación del personal docente y no docente para que incorporen la equidad de género en las políticas públicas institucionales y usar un lenguaje inclusivo en las prácticas los materiales educativos y las comunicaciones de carácter administrativo la carrera es que vamos a utilizar el lenguaje inclusivo yo los invito a ver un poquito más allá vamos a invitar a evitar el uso sexista de la lengua porque a veces diciendo todos y todas todavía podemos dar una imagen a lo que se explica en nuestra forma de expresión así que entonces por eso están los manuales de equidad de género así que vamos a ver ahí estos manuales cada manual se alinea al precio del estudiante de graduado de escuela superior promueve el saber hacer el ser para poder convivir en la formación de un ser humano integral que respete los derechos humanos y promueva la igualdad social entre los géneros estos manuales constan de 5 actividades para cada grado en cada materia totalmente alineados al currículo a los estándares a las expectativas de cada programa es decir no nos salimos del currículo alineados rigurosos que nosotros en este momento ya hace dos años se ha implantado cada una de las actividades tiene el propósito de promover una enseñanza que fomente la equidad y el respeto entre la niñez de esta manera fomentamos la equidad la justicia la convivencia solidaria la participación democrática la libertad y el respeto a la diversidad humana así que entonces yo les invito a reflexionar con este pensamiento que dice escucha sin juzgar ahora sin ofender y observa sin despreciar tres valores que te harán más justo con los demás si es malo a mí me gustaría a mí me gustaría compartir con ustedes el texto el cierre del texto uno de los textos yo diseñé la audiencia de noveno las lecciones de noveno y quiero compartir un texto que utilicé para los estudiantes es el discurso de no vaso ¿podemos usar el niño de no vaso? las tres de las reportes para que la audiencia la audiencia es mejor ella es embajadora de una audiencia para las dos mujeres y en un discurso que tuvo frente a las Naciones Unidas lo utilizamos en la unidad de oratoria como modelo ella dice lo siguiente no solo es una mala acerca de que los hombres están atrapados por los estereotipos pero puedo ver que lo están y cuando se libere la consecuencia natural será un cambio en la situación de las mujeres si los hombres no necesitan ser agresivos para ser aceptados las mujeres no se sentirán obligadas a hacer su misa si los hombres no tuvieran la necesidad de controlar las mujeres no tendrían que ser controladas tanto los hombres como las mujeres deberían sentirse libres para ser sensibles tanto los hombres como las mujeres deberían sentirse libres para ser suertes ha llegado el momento de perseguir el género como un espectro y no como dos conjuntos de creado o puerto si dejamos de definirnos unos a otros por lo que no somos y empezamos a definirnos por lo que si somos todos podemos ser más libres y esto es lo que apunta y por si es el movimiento de la campaña de libertad es acerca de la libertad quiero que los hombres acepten esta responsabilidad para que sus hijas sus hermanas y sus madres puedan vivir libres de servicio pero también para que sus hijos tengan permiso de ser vulnerables y mostrar su mano para que recupere esa parte de sí mismo que abandonaron y alcancen una versión más auténtica y completa de su persona el estadista y el que estoy cortando verdad el estadista es un corruptivo todo lo que se necesita para que las fuerzas de malditos en que hombres y mujeres buenos no hagan nada en mi nerviosismo con este discurso y en mi momento de duda me he dicho con firmeza si no lo hago yo entonces ¿quién? y si no es ahora ¿cuándo? si tienen dudas similares porque la realidad es que si no se representan espero que estas palabras le ayuden porque la realidad es que si no hacemos nada tomarán 75 años a mi parecer serían cerca de sí para que las mujeres puedan esperar recibir el mismo salario que los hombres por el mismo trabajo 15.5 millones de niñas serán obligadas a casarse en los próximos años siendo todavía niñas antes de los 16 y con los indicios actuales no será hasta el 20 al 2086 que todas las niñas del África rural podrán recibir una educación secundaria si crees en igualdad podría ser uno de esos se vista voluntario inadvertido de los que hablan y por eso ya hablamos estamos peleando por una palabra que es una pero la buena noticia es que tenemos un movimiento para lo mismo le llamamos before she que es el movimiento que yo digo la que puede mostrar información un movimiento precioso les invito a dar un paso adelante para que se dejen ver y pregúntense si no soy yo entonces ¿quién? si no es ahora entonces ¿cuándo? y la clave es el respeto porque todos somos iguales y somos iguales y somos iguales y somos iguales y somos iguales